a ver la rompe, ah bueno qué onda? cómo andan? bueno pues nada solo para decirles que este es un fragmento de una transmisión en twitch que regularmente hago de lunes a viernes de 4 a 7 de la tarde por si se quieren pasar y eso, saludar y pues eso es todo nos vemos por favor que se haya guardado lo que llevaba porque si no qué perra hueva uy a huevos hice guardados de la última vez let's go 5 puntos, nah ahorita para donde es y que tiene que hacer? ya me acuerdo ok para acá acá era la puerta, ok, ok cierto el mapa era con... que era el mapa? así aquí no hay nada ya, ajá ajá, ok es para acá uy madres hace tanto que no jugué de por si este objeto con el control y ayer que no jugué siento que no sé qué pedo buenas aguantame ya está cual cambiabas de... oh fuck ey déjame, ey me atoré ora ora no maman bien uy igual mierda déjame gracias ver es este ven acá oh fuck explotó shit ¡No! ¡Este pendejo! ¡Ah! Ven acá ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuck it! ¡Dame! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Órale! ¡Oh! 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 ¡A morir! Bueno... ¡Más malditas! Mmm... ¡Lagatling! ¿Dónde? ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Nomás! Me lo culie antes de que llegara... A ver tú... ¡Ah! ¡Se ve berrón la animación! ¡Oh! ¡Ay cabrón! ¡Ya voy! ¡Dale a la shit! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pérame, pérame, pérame, pérame! ¡Pérame, don! ¡Pérame, pérame! ¡No! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ven! ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! ¡Ey! ¡No, mames! ¡Muerte, coño! ¡Uff! ¡No! ¡Y se volvió a morir esa mierda! ¡Ay, joder! ven acá orale a la shit orale, a la mierda a ver, ven me avala, me avala, me avala ay, caba, ven acá güey, o sea, está bien estoy matando demonios, no se supone que son los malos si era matando señores, güey, señoras pues si estaría feo hasta la verga, no, le fallé oh, fuck, oh, shit eeeh dame vida va a ver la verga y si se arreglaron las barras negras simplemente haciendo eso, güey, no mames, qué mamada vi como 10.000 tutoriales de no, tienes que desactivar no sé qué, activar no sé cuánto meterte a la configuración y los archivos del pinche juego de no sé qué agarras, quito la sincronización vertical y ya ah, bueno, está bien oh un truco modo potencia sobrecarga eh, no tengo, ay, ya, me acabo de gastar mi granada, perfecto balas la gatling ok vamos donde y no mames este, güey, como lo va a matar en 20 segundos tú, está impelada de matar mierda no tengo balas, ya no, está impelada si no tengo balas demasiado pelada si no tengo balas a ver tengo para uno a ver, dame no te pases de pendejo a ver, tú, muérete no lo maté de un escopetazo vete a la verga végame, rápido rápido, puta madre no, ya no tengo balas otra vez no, ya no tengo balas otra vez si extraes la hoja del crisol el titán volverá a alzarse a ver una hojita puta madre historia de los centinelas otra vez a leer 8 años a ver es acá y es la parte 11 bueno, la traducción del libro del culo pero mientras el Slayer y los centinelas de la noche batallaban contra las espérame ah no, sí de la noche batallaban contra los hueses demoníacas su incapacidad de actuar fuera de los confines de su deber permitió que la codicia de la esencia hiciera presa de los Argenta en el transcurso de una misión en las profundidades del hirviente mar en el reino del infierno en el del reino infernal donde reside la orden de los seis una compañía de los centinelas de la noche supo de los tratos de la Karmair con las maléficas bestias por voluntad suya se había ocultado tanto si se había ocultado tanto a los centinelas como al pueblo de Argenta el hecho de que la esencia de lo que habían llegado a depender durante la guerra estaba formada por los espíritus de los hermanos y hermanas que habían perdido combatiendo con las viles bestias se supo entonces que todos los que cayesen a manos de la orden infernal se convertirían en vasallos de las tierras infernales y su carne estrofiada atrofiada y mutada cobraría la misma forma de los demonios a los que combatían combatíamos mientras se les extraía el alma para deshilar la esencia que da el poder a su mundo y al nuestro a su mundo y al nuestro las víctimas se convertían en el enemigo y el enemigo en nosotros los soldados contemplaron con inefable asombro la base de una de las fábricas dedicadas a esta tarea un lugar donde se clasificaban y procesaban los cuerpos y donde eran torturados para que el molino los extrajese luego el alma usando su siniestra magia tinas gigantes de dolor y sufrimiento energía etérea los sonidos espantosos de las almas sumergidas en una eternidad de servicio y transformadas en la energía necesaria para alimentar nuestra guerra contra el reino oscuro y su malicia pero peor aún que esta siniestra realidad fue el descubrimiento de la maquinaria utilizada para llevar a cabo el vil proceso al que habían sido sometidos nuestros camaradas pues su creación no era obra de los demonios sino de la mano de los argentas guiada por el deseo de la madre diosa habíamos caído en manos del enemigo y la lucha que habíamos liberado era una farsa y lo peor era que no podíamos revelar aquello entre el pueblo de los argentas pero aún así el honor de los sentinelas de la noche no nos permitía darle espalda a la verdad y la madre diosa no podía seguir siendo nuestra divinidad en pasillos secretos y con claves clandestinos los sentinelas de la noche buscaron a aquellos que desconfiaran como ellos de la esencia y hubieran predicho la propagación de la corrupción al conocerse la verdad los escépticos se sumaron a la insurrección de los sentinelas y a la brecha que superaba que separaba ambas facciones de los argentas comenzó a graduarse me van a culiar porque tengo 40 de vida se agarra la espada de aquí y esta chingadera se va a levantar perfecto oh, acá hay secretos vámonos vámonos buenas noches gracias perdón ojo oh putas echadoras que no son así es subete ok a ver la verga y la rompe ah bueno en tu armería hallarás lo que necesitas ah ¿dónde valió verga dice? eh no mametón no tengo no what oh shit a ver tú dame vida tú no 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 quítense chingada gracias alguien se va a te pegar aquí a ver tú oh y me avienta ha sido el cagada ese vete para allá mierda no 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 güey ya no tengo neta munición de nada no mames puta madre ocupa 3 de combustible ese no me quiero gastar esta munición ay cobrón aguanta chingada madre la voy a tener que gastar aquí estás tú ven no acá gracias ey 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 hasta la chingada por acá gracias gracias a este idiota oh ven acá oh oh dónde vas dónde vas tú dame balas gracias déjame en paz sujeté oh a ver tú vas a ser para curarme muchas gracias tú no tú no tú te va a cargar la arre hijo de güey puto lobo cagué en güey acá no 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 ocupo balas con mi vida gracias y a ver y a ver y a ver ven acá ¿dónde estás? aquí estás no gracias 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 ahora vea la verga buena buena au Ya, explico esta, cambio de modo y te cargó la verga, pendejito nomás, a ver, no hay nada que he escondido, eh, no. Se morió, eh, a cabrón y aquí qué. El mundo de Arjen de Nur ha caído, la energía demoníaca fluye ahora hacia el sur y la sociedad de Colosías fue sustituida por un mundo corrupto bajo el mando de los Baker, pero no tenía que acabara así. Pues no. Espérame. Mira cómo castras todo el palo. Hijo de puta madre. Ah, no es cierto. Sigue con... Voy a volver a morir. Ya no hay chiquitos así. No, puta madre. La voy a morir. No, puta madre. Venga. Espérate a la verga ya. La cagué. Estos pinquis asquerosos. No. Cómo castran el palo. Ven acá. Ven acá con matarte. Gracias. Dame balas. Gracias. 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 Quítate la verga. No, se murió. Ah, ¿y se murió el del ojo? No, que ando. Órale, cagada. Órale. Ven acá. ¿Qué más? ¿Qué es esto? Ah, armor. No. Ok. Hay que ver que aquí no hay nada. Literal, no hay nada. Ah, bueno. Ah, es para acá. Ok. A medida. Se lo ocupo armor. No hay nada. Está en la parte de abajo. Hay un secreto. Acá. Esto va a subir, ¿no? O sea. Acá hay un secreto. No hay nada. Hace para allá, brud. Ya no me voy a explotar. Ah, shit. Eh, espérame. Espérame. Don. Don me andan persiguiendo. Ayúdame. Gracias. Todos peleando a la verga. Hace para allá. Uh, se murió. Eh, ahhh. Mierda. Espera, espera acá. Obalas. Quítate. Quítate. Oye, quítate. Hijo de puta madre. Quítate a la mierda. Quítate. La Gatling. Y... Engarra a su madre. ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay? ¿Dónde más? ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay? ¿Dónde más? No. ¿Dónde más? Dame vida. Córrele. Ay, tal vez se ocupaba balas. Vaya, me pedo. Eh... Ah, cabrón. Ah, entonces tengo que bajar. No. Ah, caray. No, 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 no. Tengo que subir. Está como una caída aquí. Ah, aquí, 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 aquí. Y acá abajo. Ahí voy. Un crisol. Un cristal. Eso. ¿Qué? Yo creo que voy a mejorarme la última. Ah, no, ya tengo full armor. A ver. Entonces, ¿qué me mejora? A ver. Eructo de Napalm. Los demonios pesados y súper pesados arden más tiempo. Está bien. Los demonios sueltan armadura a mayor velocidad. Está bien. Pero, pues, generalmente no es tanto ese pedo porque, pues, me los culio instan y sueltan todo. Pero bueno. Mientras estés al máximo de armadura, todos los objetos recogibles de armadura contribuyen al puñetado sangriento. Atraes los objetos de botín desde mucho más lejos. Ah, creo que se me gusta más. Para curarme más, más. Arre, arre. Más munición. Creo que es lo más tanque que puedo, pero me hace falta. Damage. Esta madre era la 12. Uy. Ok. La verdad era innegable. Las impias agujas levantadas en las tierras y yermas funcionaban por meditación de la máquina Merck. Lacan había traicionado a los argen de Anor y había hecho un pacto con los demonios para extender su esencia, a cambio de lo cual les daría acceso a todos los mundos bajo su influencia. Se había formado una relación simbiótica y un equilibrio entre la luz y la oscuridad, pues donde había un cielo, habría ahora también un infierno. A sus seguidores se les franquearía el paso a Urdak y los pecadores que harían en los llameantes pozos del reino oscuro. Este orden de cosas se extendería a todos los mundos y todas las culturas, y no podíamos eludir la culpa, pues era nuestra gente, los sacerdotes y los ingenieros sentinelas los que lo habían hecho posible. Las siniestras fábricas eran obra de los esclavos Argenta y nuestra propia ancestral energía. Extraída de las apariciones se había utilizado para purificar el elixir infernal y convertido en el combustible milagroso que consumían tanto el mundo de los mails como el nuestro. Los sentinelas de la noche hablaban del mal que habían traído la esencia a todos los que les escuchaban. Habíamos contribuido a crear una nueva dicotomía y por tanto los Argenta también debíamos detener la propagación de esta pestilencia, esta nueva fase de la existencia, esta suma de luz y oscuridad. Si no por nosotros, al menos por los inocentes cuyos mundos tendrían que caer bajo el poder de los dios Amir y sus inesperados aliados en la dimensión infernal. Pero incluso cuando los sentinelas de la noche regresaron del reino demoníaco con historias sobre las fábricas de esclavos donde se condenan las armas de los inocentes, las masas adoctrinadas de los Argentes de Nur se negaron a dar la espalda a los Meir. Su dependencia de la esencia de los demonios era tal que los ministros, tras deliberar, no encontraron razón para realizar cambio alguno. Los mensajes fueron ajusticiados por haberse atrevido a hablar contra aquellos a los que tanto debíamos nuestros dioses. Los Meir en su infinita sabiduría se encargarían de que los infieles pudieran continuar su existencia en Urtac. Temían la cólera de la madre diosa. Una vida entera de servidumbre no podía desbaratarse a causa de una insurrección. Aquello no era más que una prueba de fe que permitiría identificar a los que realmente eran dignos de alcanzar la vida eterna en Urtac. Los Argentas no titubearon en su cielo. Los sentinelas de la noche se prepararon de nuevo para la guerra, pero esta vez lo harían para derramar la sangre de los propios hermanos. Nuestros ejércitos habían presenciado con sus propios ojos las obras de los demonios y conocían su maldad. Habían vuelto a la senda de las apariciones y a pesar de que su armamento había perdido parte de su fuerza, al ser privado de la esencia, la justicia y la rectitud estaban de nuestro lado. Se había abierto una sisma en las filas de los Argentas y un bando se alzaba contra la doctrina de los Maig mientras el otro era prisionero de su fe. El imperio ascendido estaba formado por fieles y descarriados y contaba con las energías profanas del infierno. El poder de los Maig y los acechadores que se habían alineado con los Khan y por su parte los sentinelas contaban con el pueblo libre de los Argentas y el más poderoso de los asesinos, el mismísimo Slayer. Se elaboraron planes y tácticas. Los sentinales destruirían las fábricas de energía Argenta de Necrabol que nutrían el mundo de Urdak con un río de esencia fresca. Detendrían el caudal. Las apariciones despertarían de su sueño para insuflar nuestro valor de la Argenta de Nur. No hay nada. No hay nada. No. Cáchame. Vanas, vanas. Eh, ok. Oh. Hay una vida acá abajo. Ojo. Y el TP. Nice. La que me quitaron ahorita porque me hicieron gangbang los objetos. Más tardes. Acá no hay nada. Bueno, balas. Que ya tengo. Tengo que hacer que eso apunte para allá. Así que necesito encontrar. Ok. Aquí hay uno. Ah, no. Se abrieron. Ok. Se abrieron dos puertas. Ok. Corre, 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 corre. No mame. Corre, 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 corre. Ahí está. Era más fácil la tica. ¿No? Ah, sí, 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 sí. Nice. Aquí van a salir monstruos. Ah, no. Ey. ¿Qué pedo? ¿Cómo llegas ahí? Espérame. ¿Me acertó esa historia? Puta madre. A ver. Ahí se nos está tan largo. Bueno. La guerra civil se prolongó durante años y años, causando estragos en los soldados cuyas armaduras estaban manchadas con la sangre de sus hermanos caídos en un campo de batalla maldito. Finalmente surgió la ocasión de acabar con ella, una oportunidad descubierta por la orden de los Dag y los centinelas de la noche. Con el Slayer a la cabeza, sus huestes se reunieron para atravesar los portales y caer sobre Necrabol, la ciudad de los muertos. La orden de los Dag, los sumos sacerdotes que mucho tiempo atrás habían jurado el atal a los centinelas de la noche, estaban al servicio de aquella misión. Aquellos sacerdotes que habían servido a la sargenta desde tiempos inmemoriales nos aseguraron que el camino estaba libre. Se trazó un plan para marchar contra las murallas malditas de Necrabol y destruir la fábrica para cortar el flujo de la esencia hacia Urdak y negar a la Kakmaik su mayor premio. Nuestras fuerzas empuñaron la lanza y se marcharon. Fue entonces cuando actuó el veneno de la traición. Al atravesar los portales del infierno, las centinelas de la noche se encontraron dispersos a los cuatro vientos y sumidos en un caos inesperado. Separados de pronto, nuestras filas se desintegraron mientras nos enviaban a todos los rincones del reino impio. Algunos de nuestros hermanos de armas se encontraron cerca de los portales por los que habían entrado, pero al intentar usarlos para regresar descubrieron que los traicioneros sacerdotes los habían encerrado. Y en ese momento saltó la trampa y cada uno de los sargentas, solo y separado de sus camaradas, se enfrentó frente a frente con una multitud de bestias demoníacas ávidas de sangre. Pero ha de saberse que no fueron solo los sacerdotes los que traicionaron a los ejércitos del norte, sino también uno de los nuestros. El infierno había encontrado su debilidad y la aprovechó para propiciar la ruina de los Argentenur. De no haber sido por la locura del traidor, el poder de las apariciones seguiría siendo nuestro y la bandera de los Enten la sondearía aún sobre Argentenur. ¿Verdad? Ahora se los culiaron. A mi verga. Es como que se va a activar ahorita cuando active esta. A ver. Se lo voy a poner a la espada. A ver. A ver. A la verga. A la verga. Ya nos falta la hoja, ¿no? ¿Dónde es? Voy a ir para allá, pero... Acá no hay nada Ah, buenas Hay una forma de subir hasta allá arriba Ahí está Esto no lo puedo romper yo Espero que hay vida Ok A ver Ok, activo unos Impulsadores Puta madre, ok Uy, casi me ha matado la verga Ok Voy a hacer esto Pum Pum, pum, pum Órale Ok Ya puedo entrar Uy, uy, casi me caigo otra vez Oh, atínale Métete, métete Uy, cobrón Oh, una rola Rage Quictos Ok Puta madre, no la tiene Uy, está muy lejos No Péjale el vergazo Gracias Péjale el vergazo, gracias